Hola inspiradores, bienvenidos a un nuevo video con María Jessica Estoy bien ensueñada Pero el día de hoy vamos a ir a un museo de fotografías Nos vamos a ir a tomar fotos bien chidas El Tommy y yo va a ver como nos queda Así que no se pierdan este video Les voy a enseñar la ropa que me voy a poner hoy Vamos a ver como se nos ve Ahorita nos vemos, ya que me arregle Inspiradores, ya me vestí y andamos aquí en el centro, en el downtown de Colorado Miren, está bien bonito Ahorita vamos a ir a un museo de las fotos que yo siempre he querido ir Y este es nuestro primer día, así que vámonos Inspiradores, al museo de la fotografía que vamos a ir Estamos bien contentos porque nos vamos a tomar unas fotos Entonces se las vamos a mostrar aquí a ver como nos sale Y estoy muy ansiosa de mostrarles ese lugar Porque ni yo lo conozco Entonces aquí vamos caminando Estamos muy cerquita del hotel Bueno, más bien el hotel está muy cerca del museo Así que decidimos venir caminando Y aparte para disfrutar la vista Y todo bien bonito Aquí en el Tommy Ya me cansé yo un poco Ya encontramos el lugar Andamos medio perdidos Vamos a entrar a ver qué tal Qué hay por acá Ya encontramos el lugar Inspiradores Usted ve bonito la verdad Yo vi en internet y muchos se toman ahí fotos venchidas Inspiradores, este es el Y es una cámara, ahorita les voy a mostrar cómo queda la foto Así que déjenme tomar la foto Se ve divertida Inspiradores, aquí Tommy está en otra área del video Vamos a ver cómo queda la foto Bueno, me toca a mis inspiradores El Tommy, el Tommy Se va a meter a bañar No, María Jessica, no importa cuántos patitos me des No me quiero bañar hoy Hace mucho frío Ay, ya, coche, no, ya te huele la cola Órale Ya, siéntate Nada más para la foto y ya Para que digan que si te bañas, hijo Acuéstese, acuéstese Pero ahora, venga, sí, vamos a lavar O sea, cómo queda aquí O sea, cómo queda aquí Voy a lavar sexy Vamos a ver Tommy cómo lava de sexy Y el Tommy lava así Y el Tommy se va cayendo al fondo Vamos a ver cómo queda aquí la foto En estos corazoncitos de la foto Más o menos posamos así Vamos a ver cómo queda aquí la foto Miren esto Inspiradores Este es el cuarto del espejo Ahorita le voy a dar un agarrón de nalgas Ya que ya cerramos la puerta Ya estamos aquí solos Vamos a intentar las fotos a ver cómo sale Ahorita se las muestro en un instante Ah, ya me amarillo A ver, Tommy posa Ay, sí sexy Cuerpo Ahora sí aprovecha y dime todo lo que quieres que haga Porque aquí hay como 20 yus Miren lo más A ver, Tommy uno Bésame Bésame Tommy otro lava Otro lava Otro el carro Otro, ahora sí, de mecánico Ahora sí, de todo O sea, somos otros Miles de otros Los voy a poner a hacer que hacer a todos Los voy a mandar a trabajar a todos Así que nada más me traigan el dinero Como cuando me hablaba el Tommy En aquellos viejos tiempos Ay, sí, María Es el que acabo de llegar al trabajo Estoy bien cansado Como quisiera que estuvieras acá para que me hicieras unas tortillas frescas Ay, mi amor En vez de que digas que... Digo, ¿cuánto te comes? No está perdiendo, no está perdiendo Nadie No está perdiendo Salir juntos Ay, mi amor, como te extraño mi vida Pero pronto estaremos juntos Vamos a hacer las fotos como si le estoy hablando al Tommy Como si estoy viendo entrar en el chisme Este es el columpio de las bananas. Ahora tómame la picture. Miren, inspiradores, el cuarto de las barbies. Yo quiero tener un cuarto así. Yo voy a tomar un poco como si me estaba en la vida. Me siento como en el cuarto de las barbies. Sí, señor. Dicen, no puedo controlar mi selfie. Es que María y Jessica es incontrolable. Vamos a vaciar aquí nuestras malas vibras. Como las malas vibras que traigo. Porque el señor me robó el celular así. Me siento mejor, me siento mejor. Este es un mural. Comodificado con bonitos. Yo veía mariposas y muy mariposas. No hay mariposas. Vamos a ver cómo nos queda la foto aquí. Este es otro cuarto, inspiradores. Otro cuarto de la fotografía. Y ahora, María y Jessica. No me hagas a trabajar porque te va a tirar hate, eh. Te va a tirar hate. A ver. En vez de que me tires amor. María y Jessica. Y no se la va a hacer. Ah, no, eso es cierto. Sí. Sí, sí. A ver, ahora lloras. Mi turno. A ver, María y Jessica. Cántame la canción bien romántica. ¿Con qué quieres que te apete? ¿Con qué quieres que te apete, Tommy? A María y Jessica. Le gustan los pedos. A Tommy. Todas las noches. Le son muy pedoros. Y yo no digo nada. Me fumo sus pedos. Ya, María y Jessica. Te dejes románticar. El Tommy por la mañana. A levantarse. Me da un besito. Y yo le doy un beso en los pies. Aunque le apeste. Yo así no quiero. Wow, inspiradores. Miren las gigantes crayolas. Y acá está otro estudio de florecitas. Vamos a ver cómo nos quedan estas fotos. El Tommy sexy. Detrás de cámaras. Y se pinta así. No hombre, María y Jessica. Cuando tengamos mucho maquillo por ahí. Corre por ahí para acá. Te vas a tener que quitar todas las crayolas. Calmado, Tommy calmado. Tranqui todavía no. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora sí. A continuación. Cómo quedan estas fotos de aquí. Me voy a poner unas cosas únicas. De María Jessica. Mira. Inspiradores. Si todavía no me siguen mis redes sociales. Los invito a que me sigan al Facebook, Instagram y TikTok. Por allá me encantaría verlos también. Y si ves un nuevo inspirador Te invito a que te suscribas Bueno, primeramente que nada la bienvenida Y después que te suscribas Y ya luego que le des click a la campanita Para que te aparezca un video Cada vez que yo suba Listo inspiradores, esto fue todo Espero que les haya gustado mucho las fotos No somos fotógrafos expertos Pero nos divertimos muchísimo En esta área de fotografía De verdad que a mi me encantan las fotos Así que espero que a ustedes les haya gustado también Nos vemos en el próximo video Los amo mucho No, 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 no Inspiradores, mucho, mucho, mucho Y recuerda que tú eres único Y ese es tu poder, ánimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!